La oposición se muerde los dientes, así como Portillito mordiéndose los dientes está la oposición después de que se dieron cuenta de que la embajada de Estados Unidos, junto pues al gobierno de los Estados Unidos pues regresaron a El Salvador después que se dieron cuenta de que la embajada de los Estados Unidos hizo un evento donde trae de regreso una relación que estaba rota desde hace 7 años aquí les voy a contar todos los detalles y aquí vemos a Estados Unidos haciendo otra vez, echando la mano para los que decían de que teníamos una mala relación con Estados Unidos, que Estados Unidos ya no nos quería y que nos iban a sancionar, bueno señores, este evento que le voy a describir a usted dejen claro de que Estados Unidos está por fin rindiéndose a su campaña en contra del presidente Bukele y están buscando ser amigos con El Salvador, que es lo que el presidente Bukele del principio ha venido diciendo y vamos a hablar también señores de una captura que hicieron a esta mujer acá y pues el ministro Gustavo Villatoro pues mandó un mensaje que se lo voy a enseñar aquí a todos los pandilleros, especialmente aquellas que se quieren pasar como santas palomitas de que cuando los descubran los van a llevar presos al seco miren, así está la oposición ahorita, así de enojado está la oposición ahorita pobrecito por ti, que te pasa papayito, no te enojes, que te vuelve enojado que te pasa, le voy a dar un besito para que quede contente bueno señores, vamos a hablar entonces de la captura de esta mujer bueno, le voy a enseñar lo que el ministro Villatoro dijo dice, los tatuajes eran un símbolo para imponer terror hoy son una de las evidencias que marcan a todos aquellos que un día tomaron la decisión de formar parte de la estructura criminal gracias al trabajo de nuestra Policía Nacional Civil hemos capturado a Miriam, Araceli Romeo Lagord miren ve, yo todavía no entiendo yo todavía, hay algo de los pandilleros que yo nunca entendí de dónde es que sacaron a apodar a toda esta gente o sea, a quién se le ocurrió decir ah, mira, el agordado o sea, unos apodos bien raros yo la verdad que nunca entendí eso de los pandilleros la gorda te digo pues con nivel de The Home Girl dice, de una estructura de la MS-13 de la clica western locos salvatruchos dice, esta terrorista será procesada por el delito de agrupaciones ilícitas sepan que vamos a terminar con este cáncer de nuestra sociedad y que haremos todos que estos criminales rindan cuentas ante la ley libérenlos ya libérenlos ya wow el ministro Gustavo Villatoro mandando un mensaje a la población un mensaje de tranquilidad también es importante yo sé de que tal vez usted ya esté aburrido de ver, captura aquí, captura allá bueno, del cerco el cerco todavía está en actividad tal vez usted ya no ha escuchado eso pero yo sé que la mayoría de los salvajes están como bueno, capturando, capturando pero lo que yo quiero que usted entienda es que el mensaje del ministro Gustavo Villatoro es un mensaje muy importante porque nos está dando a entender a nosotros que la policía y ellos están trabajando para capturar hasta el último pandillero y pues bueno, ella fue capturada y pues bueno, para que se den cuenta de que es bien fácil esconderse tratar de esconderse de la justicia porque vos la mirás y vos decís no hombre, si es una persona común y corriente o sea, puede ser una vendedora de pupusas puede ser una vendedora de pan dulce pues una persona que tiene su hijo y lo va a dejar a la escuela una ama de casa o sea, a simple vista vos la puedes ver y decís no hombre, si no tiene nada de malo que es algo que la oposición está criticando o sea, es importante que salgan estas fotos porque ¿quiénes son los que están diciendo? mire, están agarrando a gente inocente los opositores entonces, vos la puedes ver inocente pero al momento que vos le ves el tatuaje ya te das cuenta de que ella es parte porque yo digo es porque un pandillero jamás se sale de la clica no se sale porque al momento que un pandillero se sale de la mara los mismos pandilleros van y lo agarran a cuetazos entonces no existen pandilleros retirados o sea, porque no tiene sentido si ellos tienen sus propias reglas entonces, ya después va a venir la oposición a decir de que SMS es el nombre de ella María Sosa porque la oposición así va a decir no hombre, ella es inocente se puso la MS porque es el nombre de ella María Sosa libérenlo ya libérenlo ya es que los opositores no lo inventan hasta ahí hasta ahí llegó y le esperan más de 30 años en la cárcel a esta mujer más de 30 años le esperan ¿por qué? porque estamos en régimen de excepción y nos vamos a encargar de que hasta el último pandillero por más que diga que ya es bueno, que ya se retiró no con solo el hecho de tener un tatuaje con solo eso son de 25 a 30 años en la cárcel libérenlo ya libérenlo ya simple, sencillamente estamos limpiando nuestro país de un cáncer que tuvimos por muchos años y que ARENA y FMLN son responsables de dejar de que este tipo de personas tratara a El Salvador como su recreo e hicieran lo que quisieran bueno bueno señores, pasemos del tema y entonces hablemos de lo que está pasando con la embajada de Estados Unidos y Alexandra Tinoco que ustedes saben de que es la ministra de relaciones exteriores aquí les voy a enseñar lo que pasó pero bueno, también les voy a enseñar lo que el presidente Bukele dijo bueno, resulta y acontece que todos ustedes saben de que Estados Unidos no ha querido tener la mejor relación con El Salvador no es que El Salvador no quiera tener una relación con Estados Unidos el presidente Bukele siempre ha estado abierto a que Estados Unidos sea nuestro amigo nuestro aliado pero Estados Unidos no ha querido ustedes recordarán a Ricardo Zúñiga han pasado la Osa Mayor que así le hacían algunos diputados este Bernan O'Brien o sea han pasado un montón de embajadores y pues encargados de negocios en los cuales siempre tuvieron una campaña de ir en contra del presidente Bukele y financiar a la oposición porque eso es lo que hacía financiaban a la oposición dinero que el mismo Estados Unidos desvió que iba para gobierno y se lo dio a la oposición a las ONGs bueno Estados Unidos como que ya se está dando cuenta de que en verdad no le sirve de nada aportarle a la oposición se dieron cuenta tarde sí pero al menos nos damos dando cuenta que con William Duncan el actual embajador de los Estados Unidos en El Salvador está cambiando la perspectiva y la manera en que Estados Unidos ahora mira a El Salvador y esto que yo le voy a describir a usted y que se va a dar cuenta ahorita es un logro bien bien grande en la relación Estados Unidos y El Salvador porque nos damos cuenta que Estados Unidos está entendiendo entendiendo la realidad ¿por qué? porque esto esto que va que ustedes van a ver ahorita se dio a gracias a que se nota y Estados Unidos mira de que ya hay bastante seguridad en El Salvador y esto gracias a que al régimen de excepción esto no se pudo haber logrado si no hubiera régimen de excepción y gracias al presidente Bukele bueno hace unos siete años se lo voy a leer donde dice la embajada de Estados Unidos en El Salvador dice nos complace anunciar el regreso del cuerpo de paz a El Salvador ¿por qué ellos dicen regreso? porque hace unos siete años este cuerpo de paz estaba en El Salvador y dada la delincuencia grande que había por culpa del FMLN allá de Sánchez Serén ellos decidieron retirarse ya que ellos se encargan de trabajar en grupos juveniles y todo o sea es una es una buena organización si quieres llamarlo así para trabajar con la juventud pero al momento de ver de que había tanta gente joven que estaba metida en las pandillas y que ya era peligroso para ellos estar en el país decidieron retirarse ya se lo voy a enseñar como el presidente Bukele lo enseñó bueno continuemos en este momento anunciamos un nuevo capítulo y estamos emocionados en renovar escuchen bien en renovar nuestra asociación con el pueblo salvadoreño lo está diciendo la embajada de Estados Unidos allá están mordiéndose los dientes los gorgojitos así están los gorgojos ahorita bien enojados porque decían ay no miren como Estados Unidos ha quitado relación con El Salvador ahora deben estar bien enojados al ver de que Estados Unidos ahora está reaccionando más de Peace a Corp Director dice Carol Pan dice en El Salvador para la ceremonia de firma aquí bueno ustedes pueden ver el tweet la página oficial de tweet de ellos que dice estamos emocionados de anunciar a Peace Corp back en El Salvador dice en este momento escribimos una nueva etapa lo mismo que yo le acabo de decir y pues bueno aquí tienen ellos el link para que la gente pueda ver aquí están las fotos pero bueno le voy a enseñar a usted el reportaje para que usted mire qué exactamente fue lo que hicieron el modelo Bukele como lo han denominado para que se pueda implementar en esos países donde la violencia la criminalidad está desatada y de hecho siempre sobre este tema de seguridad el gobierno de El Salvador a través de la Cancillería firmó con los Estados Unidos el acuerdo para el reestablecimiento de los cuerpos de paz una organización que a causa de pandillas y de la ola de asesinatos que provocaron en ese entonces se retiró del territorio el buen clima de seguridad con el que ahora cuenta El Salvador gracias a las efectivas estrategias impulsadas por el gobierno hicieron posible este importante retorno por nuestras condiciones de seguridad por nuestro anhelo al desarrollo por nuestro anhelo al bienestar de todos y cada uno de nuestra gente más vulnerable aquella gente sin voz que no pudo actuar que no pudo hablar que no fue atendido que fue desprotegido por los últimos 40 años El Cuerpo de Paz es un reconocido programa de voluntariado presente en más de 60 países del mundo este retorna 7 años después tras el cese de sus funciones en 2016 por los altos índices de violencia e inseguridad registrados en gobiernos anteriores Nosotros estamos tan entusiasmados para comenzar este nuevo capítulo en nuestra relación construyendo sobre lo que hemos aprendido en todas las historias de resiliencia de potencial y transformación El restablecimiento del programa permitirá desarrollar planes que el gobierno ya viene implementando en comunidades en áreas estratégicas como las educativas actividad económica y emprendimiento y de apoyo a las juventudes bueno ahí se dio cuenta miren yo le quiero decir una cosa que tal vez usted no mira a Alexandra a Tinoco tal vez no la mira mucho pero yo siento que ella ha hecho un trabajo fenomenal pues ella es la ministra de relaciones exteriores ella ha hecho un trabajo fenomenal ella fue la primera ella fue de las primeras que en Estados Unidos fue a decir El Salvador es un país seguro aquí vengo a mostrarle mi país y gracias a eso ese speech que tuvo ella hace como un año ha dado resultado tanto así de que ahora ella viene ahora ella viene y ella misma es la que firma este acuerdo de que pues obviamente es un regreso por parte de los Estados Unidos de venir y establecerse una nueva o sea una nueva etapa otra vez al Salvador y esto es gracias a que a que el país ha estado seguro y esto porque el país está seguro porque hay régimen de excepción ok se da cuenta entonces aquí nos damos cuenta como los Estados Unidos pues ya están entendiendo ya están entendiendo de que nosotros queremos ser amigos de Estados Unidos no queremos que Estados Unidos venga a mandarnos porque Estados Unidos no tiene por qué mandar al Salvador pero se dieron cuenta que la fuerza que hizo el presidente Buke le ha dado resultado de decirle nosotros no somos parte de ustedes queremos ser amigos queremos ser cheros panas amigos papá pero usted no me venga a decir no me venga a decir que tengo que hacer con mi casa Estados Unidos esto es un logro grande para nuestro país porque nos damos cuenta que Estados Unidos está entendiendo ya bueno el presidente Buke le tuiteó sobre este caso y pues bueno dio un artículo de BBC News en el cual decía lo siguiente la ola de que expulsó los cuerpos de paz estadounidenses del Salvador miren lo que dice el presidente Bukele este era un tuit del 2016 quien estaba en el 2016 Sánchez Serén el FMLN mire ve como decía aquí está la fecha allá por enero en el 2016 empezando enero Estados Unidos y los cuerpos de paz decidieron irse del Salvador porque había una tremenda inseguridad y ahora señores después de siete años casi siete años se vuelve a tener una relación otra vez con los Estados Unidos en este caso así que señores este es un gran logro para nuestro país y también una mordida para los gorgojos para la oposición que decían de que Estados Unidos se iba a retirar que Estados Unidos estaba diciendo que Bukele es un gran dictador que Estados Unidos estaba preocupado de la democracia del Salvador y ahora miran que Estados Unidos está dándole la vuelta a la tortilla si Estados Unidos con Ricardo Zuniga llegó a financiar la oposición a darle dinero a ellos dinero que el presidente Bukele quería utilizar para la policía nacional civil y que el presidente Bukele se la buscó para encontrar recursos para financiar la policía nacional civil porque Estados Unidos decidió darle el dinero a las ONGs del Salvador a los opositores y miren ahora esto es muy importante porque este este marca el regreso de Estados Unidos queriendo tener una buena relación con nuestro país bueno mi gente déjeme saber usted que opina de esto usted que piensa muchas personas yo sé que estarán el presidente no se confíe de Estados Unidos otros miran con gran logro pero lo que sí es cierto es de que Estados Unidos está entendiendo o sea yo puedo ver que Estados Unidos desde ya ratos William Duncan ha dado conferencias diciéndole a la gente de los Estados Unidos hey el Salvador hay libre expresión este Salvador está seguro y están entendiendo esa es la gran diferencia bueno señores muchas gracias por haber visto este video y recuerden una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el Señor gracias mira el chuchito mira el chuchito aguacatero salud